¡Suscríbete al canal! No hace falta que os diga nada más, di rienda suelta totalmente a mi vena consumista y casi casi que arrasé con prácticamente todas las novedades. Así que bueno, como en los meses en los que supuestamente no compro mucho y ya los vídeos me salen bastante larguitos, para no estar aquí yo solo hablando durante media hora, tranquilamente, he decidido hacer este IMM del mes de octubre en dos partes. ¿Vale? Así que en esta primera parte casi que solamente os voy a enseñar los tomos manga que compré antes del salón y en una segunda parte que ya colgaré y grabaré durante este mes de noviembre, os enseñaré los tomos que ya compré en el salón. Así que bueno, para que no salga esta primera parte muy muy larga, voy a comenzar ya. Pues bien, voy a comenzar enseñándoos la única compra que he hecho este mes en la web Book Depository y se trata de una obra que prácticamente se puede decir que es nueva, que está abierta en Japón y que se oyen rumores de que puede ser licenciada en España por Planeta. Más pistos nos puedo dar, seguro que ya sabéis cuál es. Se tratan de los tomos del 1 al 4 de la nueva obra de Harina Tanemura, Sakura Hime. ¿Vale? Deciros que de esta obra me he leído ya el tomo 1. Me ha encantado, ¿vale? O sea, es decir que me ha gustado mucho, me ha dejado intrigada para seguir leyendo el resto de la historia. El dibujo es una pasada. ¿Vale? Se nota muchísimo el cambio que ha dado, la evolución que ha dado esta mujer en cuanto a dibujo. De verdad, no sé si habéis visto algún tipo de scan. ¿Vale? Pero realmente es una pasada, ¿vale? El dibujo. Y ya digo, la historia a mí me ha gustado. Y sinceramente, para que yo diga que la historia me ha gustado, es que no está mal, ¿vale? Porque ya sabéis que yo soy un tanto peculiar con esta mujer, ¿vale? Sobre todo con sus historias más bien. El dibujo no lo discuto. El dibujo me encanta, tiene unas ilustraciones preciosas. Pero a la historia a veces le noto que le falta chicha, le falta algo que enganche, ¿vale? Incluso a veces la he llegado a encontrar un poco repetitiva, de más o menos siempre lo mismo. Pues en este caso, no sé, en este caso el primer tomo me ha dado buena sensación y ya digo, la continuaré leyendo y ya os diré a ver qué tal. Y bien, tras esta compra de Book Depository voy a empezar ya a enseñaros los tomos mangas que he comprado en tienda. Y comienzo enseñándoos una obra que pongo al día en cuanto a la publicación aquí en España. Que se trata de los tomos 4 y 5 de Cobato. Es una obra que en su día comencé a leerme el primer tomo, pero como era la época en la que salía un tomo al año, pues preferí no leerla hasta tenerla completa. Y ahora ya que se sabe que Las Clamblas la va a terminar esta obra con un tomo más en el sexto, pues prefiero esperarme y cuando ya tenga el último tomo, leérmela del tirón. Porque para que voy a empezar a leer, se me va a olvidar de que a que salga el 6 y que palo. Tengo otras cosas, digamos, por leer antes. Así que bueno, ya cuando la lea, cuando se termine la obra, pues ya os comentaré a ver qué tal. El dibujo desde luego es precioso. En fin, ahora os voy a enseñar un tomo de una serie nueva que comienzo, que parece que, no sé, se podría decir casi que ha sido mi gran descubrimiento del mes de octubre. Se trata del tomo 1 de Blue Exorcist de Kazue Kato. De verdad, increíble esta serie. La compré como siempre compro todas, como me pasa siempre, que la compré por ser la novedad, por ser un éxito de ventas en Japón. Pues claro, la licencian aquí y digo, pues voy a probarla, ¿vale? Pero no tenía ni idea de qué iba ni nada, o sea, ya digo, lo que me pasa siempre. Comprar por comprar. Y no, la verdad es que me lo leí, me encantó y lo recomiendo muchísimo. Si tenéis alguna duda de si comenzarla o no por el hecho este de que está abierta en Japón, de que tiene unos cuantos tomitos ya. Yo diría que le dierais la oportunidad, que no os va a defraudar, de verdad, que está muy, muy bien. Es un shonen que a mí, personalmente, me está gustando mucho. Ahora os voy a enseñar otro número de otro shonen, que hace unos cuantos números que dejé de leer, no por nada, sino porque se me han acumulado un montón de cosas y lo he dejado un poquito aparcado. Se trata del número 7 de Baphoman, ¿vale? Como digo, me parece que dejé de leer, o el último número más bien, que he leído es el número 4. Os puedo decir que del 1 al 4 la historia era increíble, me encantaba y me imagino que seguirá así, ¿vale? Y es una obra que si no la habéis comenzado también os diría que la leyerais, de cómo estos dos quieren llegar a ser mangakas. Está muy interesante porque también te enseñan muchas curiosidades dentro de la Shonen Jam y del mundillo este editorial y dibujante manga y demás. Está curioso. Está curioso. Y luego también ahí está la historia esta de amor ahí en el fondo. Es graciosillo. Yo lo recomiendo, desde luego. Ahora una obra también que comienza, de cómo no me da. Y que, sinceramente, me ha sorprendido mucho y me ha gustado. Se trata de la nueva obra de Mayu Shinho, Historia guarra de fantasmas. No hagáis caso al título, ¿vale? Porque, bueno, ya sabemos todos cómo son los de Ibrea, el título se luce y yo realmente, yo qué sé, historia guarra de fantasmas, ¿sabes? Pero bueno. Deciros que me ha gustado muchísimo este tomo. Me ha dejado muy intrigada para leerme el resto. O sea, que me haré con esta obra sí o sí. Y, bueno, a ver, deciros que el dibujo, que estaba buscando así antes alguna ilustración sin mucho spoiler, es muy bonito, ¿vale? Se nota también una evolución en esta mujer. Y si no sabéis haceros con ella por el tema del porno shoujo anterior que hacía, deciros que en este tomo no hay nada de porno shoujo, ¿vale? Yo creo que si ya os gustó, por ejemplo, el gigolo perfecto, este tomo os gustará, ¿vale? Porque no hay sexo explícito, es más bien rollo cachondeo, ¿vale? Y no sé, está muy bien. A mí me ha gustado, sinceramente. En cuanto al dibujo, ya digo, muy bonito, como ya os he enseñado, las proporciones parece que comienza a mejorarlas. Parece a entender de que el chico no puede medir burrada y media. Pero a veces hay ocasiones, como podéis ver aquí, en los que aún se le escapa y el chico se nota un poquito más alto de lo normal. Pero bueno, eso ya yo podría decir que es una característica del dibujo de Mayo Shinjo y... Se le pasa, se le pasa. O sea, ya digo, si os puede gustar, ¿eh? Yo daría una oportunidad. A mí, sinceramente, me ha gustado mucho. Y el protagonista, cuando es ese de Chiquitín, es súper gracioso. O sea, de verdad. Ya me contaréis si le daréis una oportunidad a ver qué os parece. Una serie que creo que he puesto al día, comprando del tomo del 3 al 7, es esta de Soul Eater, ¿vale? Digo que no sé si la he puesto al día porque sacarme vosotros del error, la duda o lo que sea, porque no sé si ha salido ya el tomo 8. ¿Vale? No sé. Pero bueno, es una obra que me leí en su día cuando salió el tomo 1. Me gustó mucho, aunque el tomo 1 es simplemente introductorio. Casi que únicamente te presentan un poco a los personajes y demás. No profundiza mucho en lo que es la historia. Y ya me compré el 2, el 2 lo tengo. Y no sé por qué también no comencé a leerla. Me quedé ahí estancada. Pero bueno, como era una obra que sé que me va a gustar porque ya he leído alguna cosilla por ahí por internet. Me cogí del 3 al 7 para eso, para intentar ir poniéndola al día. Porque como se me acumulen muchos más números, ya para que empiece a comprarla me da pereza. Y la dejo ahí, la dejo ahí y no hay manera. Así que, bueno, decirme eso si está el 8 o qué. Ahora me he quedado con la duda, no sé. En fin. Un tomo con el que finalizo serie. El 4 de mi vida con Sanhiro Yamamoto. Increíble, de verdad. O sea, esta es una historia soy yo, de verdad. Me ha encantado, ¿vale? Es una niña pequeñita de 4 o 5 años que puede ver fantasmas. Muy chula. Ahora bien, señores de Glenath. Por favor, traigan el número 5 o tomo extra o como lo quieran llamar de esta serie. Porque sí, he de deciros. ¿Tiene final el tomo? Sí, pero casi que un final como puede tener los tomos anteriores. O sea, tratan una historia de fantasmas y se termina y ya está, ¿vale? Pero sí que es verdad que dejan sin solución una historia, ¿vale? Todo el mundo que lo haya leído me entiende. Sobre todo la historia, digamos, del amigo de ella. ¿Vale? Casi que se deja un poco sin resolver bien, ¿no? Entonces, no estaría de más si trajeran el, ya digo, el tomo, no sé si se llama tomo 5 o tomo extra o tomo único. Llámalo X, pero tráelo. Me gusta. Facebook. En fin. Es que esta idea de olla es porque os voy a enseñar un tomo que diréis, ¡Oh! ¿Qué hace esta mujer comprándose esto? Sí. No porque el tomo en sí sea raro, sino por la editorial. Ya me entendéis. Sí, señores. Me he hecho con el tomo 1 de la nueva edición de Conan. Veréis. Conan es una serie que comencé a ver, yo creo que como muchos de nosotros, a través del anime. Me encantaba el anime que daban de Conan aquí en el canal autonómico de Cataluña. Y de siempre me he querido realmente tener el manga. El problema es que cuando dije, venga, va, voy a hacerme con el manga, ya había como 30 y no sé cuántos tomos de estos finitos, de los de siempre. Pues claro, dije, ¿dónde voy yo a comprarme 30 tomos? No, de golpe no me los iba a comprar. Y ya tantos números es lo que pasa. Que cuando se te acumulan tantos, para ponerte al día, se te hace hasta pesado. Y como ni siquiera lo había empezado, pues ahí se quedó, ¿no? Como una idea de un día me compraré Conan. Claro, cuando aquí los señores de Planeta tuvieron la genial idea realmente de sacar Conan en Kanzenban, pues me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Bueno, estoy contenta, me gusta, me lo he leído, me ha encantado, ¿vale? Es Conan, o sea, ¿qué te voy a decir? Pero claro, siempre está el miedo este de ir si a los de Planeta se les va la pinza, como se les está yendo siempre. Y cortan la Kanzenban, pues los mataré. Yo creo que ya iré, les prende fuego, vete tú a saber qué. Pero bueno, yo he decidido comprarme este primer tomo, a ver si tienen un poquito de ingreso, les va bien y deciden continuarla. Fin. Un tomo único que también he comprado a Ibrea. Se trata de vecinos y amantes. Ya tenéis mi reseña de este tomo en el blog. Realmente me ha gustado mucho. Son, si no me equivoco, cuatro historias autoconclusivas que todas pasan en la misma residencia de estudiantes. Una residencia de estudiantes que es un poco tétrica, da un poquito bastante de miedo, ¿vale? Bueno, allí viven en un principio cuatro chicos y luego viene la chica protagonista con un amigo suyo a vivir también allí y tal. Y bueno, van pasando cosas. Luego también aparece más gente y demás. Ya digo, son historias así cortitas que tienen de punto en común la residencia y, bueno, los personajes que van saliendo de uno a otro, ¿vale? Está muy bien. Si os gustan los tomos únicos, queréis leer algo así divertido, que no tenga mucha leer por leer, un poco de entretener, os lo recomiendo. El dibujo es muy bonito, ¿vale? Porque el dibujo no es. El dibujo os gustará seguro. Y bueno, eso ya vosotros si queréis darle una oportunidad. Yo la verdad es que sí que se la daría porque es un tomo que es divertido y se lee rapidito y tal, no sé. A mí es que yo soy una enamorada de los tomos únicos. A mí me encantan. Tienen que ser muy malos para venderlos, pero bueno. Y ya para finalizar os voy a enseñar un tomo con el que también me pongo al día de la publicación aquí en España. El 15 de Érase una vez nosotros. Por favor. O sea, gracias, gracias que se termina en el próximo número, el 16. Porque es que ya se me estaba haciendo pesa, imagínate. O sea, la historia está bien y me gusta. Y sobre todo del 1 al 9, o sea, se me pasó volando, de verdad, me encantó. Pero es que ya se me está haciendo cansino, hasta me están cayendo mal los personajes. No sé, ¿qué me está pasando? No sé, la verdad que sí, que está muy bien. Es un show yo. Yo siempre diré que os la compréis y que la leáis. Nunca os voy a decir que no, pero de verdad, gracias que termina en el 16. Porque a mí ya cuando empiezan a enrollarse, 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 es para coger en este tomo ya, pegar un par de collejas a los dos protagonistas y decirles, espabilad, espabilad. En fin, suerte, suerte que ya termina. Y bien, hasta aquí llega este séptimo IMM relativo a las compras del mes de octubre. Espero tener tiempo y poder grabar la segunda parte en estos días y colgarla dentro de poco, que no se alargue mucho. Y nada, pues nos vamos viendo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!